hola familia regresamos con otra oportunidad de para ustedes para que se puedan ganar unas propiedades como les había prometido si llegábamos a los mil seguidores en youtube les iba a hacer este sorteo para un jugador antes que nada mil mil gracias a todos ustedes por el apoyo en los últimos tres años y medio no lo puedo creer que ya llevamos tres años y medio y medio haciendo vídeos para ayudarles a entender este juego complicado que se llama a plan pero en fin no quiero hacer este vídeo largo pero mil mil gracias a todos ustedes por él por el apoyo que me han dado los últimos tres años y medio esperemos que sigamos creciendo vamos a regalar estas tres casitas estos que son de colección de tijuca para que se las queden para que las vendan lo que ustedes quieran espero que les puedan sacar ganancia a esto pero miren tampoco no están bonitas son tres un jugador se va a llevar estas propiedades en que lo que tenemos que hacer familia muy muy simple lo voy a poner muy simple dejen nos vamos a los ángeles lo que tenemos que hacer familia es venir a cualquier parte de winner k tomar una captura subir una captura en el twitter cuando suba este vídeo de las propiedades adornadas con los adornos de navidad aunque bien lo que tenemos acá estos de halloween no cuentan pero una foto tienen que tomar una foto en winner k para que se vea bien el adorno con eso se van a llevar un boleto ahora si quieren llevarse otro boleto extra familia lo que tienen que hacer es mandar a su explorador poner aquí que se vea que esté por modo por una de las calles con estos adornos digamos que este es mi explorador y pues desde aquí se ve que anda por acá mi explorador tienen que ver los adornos que tiene que ver la calle para que veamos que si está en winner k para que lo busque yo ya hay muchos miembros que están adornando sus edificios sus construcciones por ejemplo miren aquí lo que tenemos pueden tomar cualquier captura pero tiene que ser dentro de winner k aunque aquí está la de la de mano está bonito su decoración pero ya estamos esperando que vamos a ver que lo que tenemos que hacer vamos a explicar otra vez para que no nos hagamos bolas cuando sube este vídeo del concurso voy a poner un link ahí en el twitter como siempre tienen que dejarle un like al vídeo tienen que seguirme ser uno de mis seguidores cuando suban la captura la hacen un le ponen el hashtag de winner k y le hacen un hashtag de que era wonderland y le tienen que hacer el tag a 22 amigos en twitter esto lo que tienen que hacer voy a poner un ejemplo cuando sube el vídeo para que vean como lo que lo que tienen que hacer pero lo voy a hacer para que lo vean y con eso sí y si toman una captura con su explorador cerca de las de los adornos se van a llevar un boletito extra pero acuérdense solamente cuenta si es en winner k si para alguna razón no encuentro la propiedad que ustedes tomaron la captura voy a tener que mandarles un mensaje para que medían que en qué propiedad está en qué lado está para que puedan calificar que estamos tratando de dar promoción al barrio y esto es lo que lo que vamos a hacer que muy muy difícil muy fácil el el evento para que una persona se lleve esas tres propiedades en río una vez más mil gracias a todos ustedes por el apoyo en estos últimos tres años hay que seguir adelante para que sigamos haciendo más sorteos estoy por hacer otro vídeo para ex para darles a entender que lo que estoy planeando hacer el próximo año para que seguir haciendo sorteos para para los miembros y seguir que el barrio de winner que siga creciendo bueno familia muchísimas gracias que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso